Gracias. Audiencia pública de fecha 1 de abril de 2013, expediente número 384 de 2013, recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la autoridad municipal sometida a proceso de revocatoria contra el acta observada número 044-226-05P. Por la autoridad municipal sometida a proceso de revocatoria, concurre su personero y abogado, Juan Manuel Velarde Pairazamán. El personero legal del promotor del proceso de revocatoria no ha acreditado abogado. Usted es el doctor Velarde Pairazamán, ¿no? Usted es personero de... de la autoridad sometida a consulta, la alcaldesa de Lima. ¿Y la apelante? Sí. Muy bien. Tiene el uso de la palabra. Tenemos ahí a la vista las actas correspondientes, la que corresponde, el ejemplar de OMPE, el ejemplar del jurado electoral especial y el ejemplar remitido al jurado nacional de elecciones, los que nos dan mayor objetividad para abreviar su apreciación y la vista del caso, ¿no? Tiene el uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, buenos días y muy agradecido por darme la palabra. Solicitamos en mi condición de personero legal que se revoque la resolución 001-2013 proveniente del tercer jurado electoral especial Lima Oeste por las siguientes consideraciones. Si bien la resolución 777 es la que norma las actas observadas, es menester recurrir a los principios generales del derecho, esto es, toda nulidad se debe sancionar por ley. Y acá quisiera hacer una acotación que quién sabe pueda ser atendida por ustedes en este momento o quién sabe sea o que ustedes las tomen con una propuesta para más adelante. Cuando la suma de los votos no excede el número de sufragios efectivos de personas que han votado efectivamente, se adiciona una cantidad de votos a la columna de los nulos. Esto en virtud del principio de conservación del voto y del respeto a la voluntad general que está prevista en el artículo 176 de la Constitución Política. No así cuando se excede el número de votantes efectivos. En este caso, el acta podría tener el mismo tratamiento que si es que no se ha excedido. Y acá hay un ejemplo con el regidor Luis Valerro. Se le ha agregado un número a la parte de nulos para que cuadre efectivamente el número de votos. Con lo cual, queremos decir que en este caso, si se excede, podría haber un descuento en los votos nulos. Total, los nulos y los blancos no se computan. Solamente se computan en caso excedan los dos tercios para declarar nula una elección que está prevista, sí, en la Ley Orgánica de Elecciones, la 26.859. No está prevista en esta ley anular los votos cuando se excede el número de votantes. Que yo recuerde, la Ley Orgánica de Elecciones es una ley de desarrollo constitucional y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en innumerables sentencias que cuando se afecta o se viola una ley orgánica, se está violando la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que en ambos casos el error es el mismo. Es un error de sumas. Pero se le da un tratamiento distinto, un tratamiento diferente. Y por ley, si no está en la ley la diferencia, no se puede hacer ninguna diferencia. Repito, solicitamos que se revoque esta resolución y si no es así, que se tenga en cuenta para futuras procesos electorales, como por ejemplo, y me tomo la libertad, por ejemplo, una de las cosas que debería hacerse, y acá se demuestra con el excesivo número de actas observadas, es por ejemplo, a mi juicio, la unificación de los entes electorales. Eso tendría como consecuencia que solamente haya máximo dos actas. En este caso ha habido mínimo cinco actas. Y ese es el problema que ha habido, señor Presidente. Por esas consideraciones, aparte, repito, si se descuenta la nulidad en el exceso, no se está afectando prácticamente, o en los hechos, la voluntad popular que está por encima, constitucionalmente hablando, del error. Por esas consideraciones es que, inaplicando la resolución 777, se revoque la resolución 001-2013 del expediente 1052, y en 2013, que es materia de esta impugnación. Señor Presidente, muy agradecido por su atención. ¿Podría precisar en este caso concreto cuál es el problema numérico? El numérico es de que en el acta de la OPE, la suma de los votos de la alcaldesa da 119, y han votado, han ejercido el sufragio en forma efectiva 109 personas. En el acta del jurado, han votado 109 también, pero la suma es 110. O sea, si usted en el acta del jurado descuenta un voto de los nulos o de los blancos, cuadra perfectamente, que es la inversa de lo que se ha hecho ahí con el regidor número 7, Luis Valer, se ha adicionado, si mal no recuerdo, 6 votos. Claro, pero es diferente del supuesto, ¿no? Claro, pero... En el regidor que usted menciona... No excede los votos. ...es uno menos, aquí es lo contrario. Por eso. 110. Claro, por eso le digo, señor presidente. Claro, este es a nivel, ya no vamos aquí a polemizar, pero un reglamento se publica, este 777 es del año pasado. Así es. Y no ha sido materia de objeción, ¿no? Ni con un escrito o mediante el mecanismo constitucional que está previsto en nuestro ordenamiento, ¿no? Correcto. Señor presidente, usted tiene la experiencia, acuérdese del artículo 51 y el 138 de la Constitución si no aplica una norma que colisiona con otra superior. Bueno, eso lo va a debatir el pleno, pero es un reglamento dictado por el mismo jurado. Sí, claro. En este caso, ¿no? Sí, claro. Y usted también, yo le diría, usted tiene expedito para decir la acción popular, ¿no? Sí, claro. Sí, señor presidente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, perfecto. Muy agradecido. Vista la causa, queda el voto. No hay más causa que llamar, señor presidente. Bien. Se levanta la sesión, pueden retirarse, señores. Gracias. 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 Gracias.